Hola que tal amigos, como les va? Voy a jugar Honei de un Factory 2 que es un extra de los 4 levels de Mario aquí que estamos jugando en campeón 11. A continuación del episodio anterior continuando el mapa número 11. Porque créanme que está un poquito hardcore y hace ya más el tiempo que esperábamos, al menos con las manquiadas que nos pegamos, si se lleva más el tiempo que esperábamos. Bueno este level tiene un porcentaje mayor que me tocó a mí con 7 con 11, espero que no te vaya tan mal como me fue a mí en el anterior, igual estaba calentando y espero que redimirme en el siguiente episodio que me tocaría. No, no, que asco, que asco, como te vas a morir así hoy? Porque esa vaina me, eran dos opciones, o trataba de llegar o me aplastaba esa porquería. No, que asco, y mira cuantas X hay loco. Estoy frío, estoy re contra frío, ahora si voy a jugar. Dos muertes asquerosas. Bueno les iba a decir que espero redimirme en el siguiente episodio, en el último mapa que me tocaría a mí ya en esta saga de los 40 levels. Y espero que eso me vaya mejor. Ah ya aparecía, aparecía. Muy bien. Sube, sube. Tienes que subir con esas vainas ahí arriba, bien hecho. Cuidado te hace, coge el Yoshi y si tú lo puedes coger. Eso voy a hacer. Yoshi yo te elijo. Yoshi elegido, muy bien. Sale por. Ahí está. Ahí está, en las plataformas este momento de subir. Lanza otra fuente, me lo trago maldita. Uy, me tragué la moneda en vez del fuego. Wow, voy a morir así loco. ¿No se lo trago? Parece que no. Al momento te lo puedes tragar ese mango. Que asco, que te puedo pisar maldita. Sí, sí, ven acá. Vas bien al momento. Cuidado que eso te rebota. Sí, ya lo sé, lo sé, lo vi en el capítulo anterior. Vamos bien. Bien, pasaste, llegaste a la siguiente fase que es lo importante que ya... Pero sigo sin checkpoint. Espero que puedas conseguir el checkpoint y no demores tanto como yo demore. Que asco, hay una opción mejor. ¿Bajo o qué te digo? Bajo, ¿no? No puedo. ¿Qué hago aquí entonces? No sé. ¿Qué hago, qué hago, viejo bolso? ¿Qué asco, qué hago aquí? Ahí está la peli. Ahí está la peli. ¿Cómo la cojo? Ahí está. Te asustaste, ¿no, viejo Gerson? Estabas ahí preocupado. Cuidado que ese camino es de... Llegaste, brother, llegaste. Pensé que no lo ibas a hacer. Casi te quedas ahí. Uy, esa P estaba ahí oportuna, loco. Estoy seguro que hasta lo dudaste sobre qué era lo que tenías que hacer ahí. Te dijiste, ya valí, me quedé atrapado. Ve, checkpoint. Checkpoint. Pongo. Casi te hace shit el techo, loco, en esa parte. Casi, casi. Está complicadillo ese mundo. Yo ahorita ya, más o menos, que no lo estoy jugando. Estoy viendo que sí tiene su dificultad. Aguántalo, aguántalo. Ahí sí, vamos. Ahora vamos para el frente. Y ahí se movió el topo. Una muy manera original de utilizar ese recurso. De hecho sí. Complicadillo. Usar una villa para hacer algo bueno. Quédate ahí. ¿Qué? 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 Ahí quédate otra vez. Muy bien, hay otro túnel con una cruz hacia arriba apuntando por donde tienes que continuar. Muy bien. No te dan más que miseria. Tírate ahí a la pasión. Ahí te voy a San Pedro. Ahí está. Ahí ya encontramos que necesita cinco monedas rojas. Mira, ahí está el diario, pero... ¿Qué dices tú? ¿Me tiro la pasión? ¿Puede ser un...? No, no, no. No te tiras a la pasión. Ahí dice a la izquierda, loco. Derecha dice. Ah, derecha. Tienes razón. Me confundí el... ¡Wa! 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 Sabía que ibas a valer con Twister. Yo lo hubiera hecho con el... con el honguito ese. ¡No! ¡Uy! ¡Qué joder mal! De hecho le joder mal ese drink. No sé cómo así llegué, loco. A ver, déjate de aplastado el botón B, de seguro. ¡No! ¡Ah! ¡Qué capreto, loco! ¡Qué capreto durísimo! Otro checkpoint. Otro poderoso checkpoint. Pero sigo sin encontrar, este, la llave y nada por el estilo. Ya, tienes que... ¡Qué asco! ¡Wa! Había una P ahí, loco. No sé si tenías que haber ido por ahí. Pero bueno, ¿tú seguiste por ahí? Vamos a ver qué encuentras. Oye, está... ¡Está bacán! ¡Y está hardcore, loco! Y está hardcore, loco. Sí te puedo decir que a pesar de que tiene un porcentaje mayor que el mundo que me tocó a mí, sí lo veo más complicado que el que yo estaba jugando. Ahí como pueden observar, no siempre... ¡Qué asco! ¡Casi te matas ahí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero no es fácil! ¡Qué asco! ¡No brinco! ¡Yo brinqué, oye! Lo que les iba a decir, amigos, era que justo como en esta ocasión pueden ver que no siempre el porcentaje de éxito indica la dificultad real de un mundo. Exacto. Hay veces que me ha tocado mundos que tienen una dificultad muy, pero muy... muy bajas que han sido más fáciles. ¡No, no, no, no! ¡Uy, casito otra vez, loco! ¡Ya es la tercera vez! ¡Ya la muerte te está acosando hace rato! ¡Qué asco de eso, loco! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Qué asco de eso! ¡Qué asco de eso! ¡Fue Freezer! ¡Fue Freezer! Bueno, pues, nos vemos, brothers. Espero que hayan disfrutado este episodio. ¡Hasta otra! ¡Cuídense! ¡Fue Freezer! ¡Fue Freezer! ¡Fue Freezer! ¡Fue Freezer! ¡Fue Freezer!